No hay dudas, la juventud tiene la fuerza, con ganas y con amor todo se puede. ¡Vamos! Si a tu lado brilla el sol en el verano, solo por morir al roce de tu cuerpo, y vivir de nuevo al fuego de tus labios. Quiero amarte así con todo lo que tengo, quiero amanecer dormida entre tus brazos. Por amor te quiero, por amor te espero, por amor te llevo aclamado aquí en mis sentimientos. Por amor te sueño, por amor me entrego, por amarte sería capaz de todo sufrimiento. Ven, ven y dame tu ternura, hoy quiero bailar prendida tu cintura. Ven, ven, que voy a darme entera, hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. Brota tu recuerdo en cada pensamiento, como brotan rosas en la primavera. Que encontré perdida entre mis sufrimientos, y hoy cantan al viento todas mis quimeras. Por amor te quiero, por amor te quiero, por amor te espero, por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos. Por amor te sueño, por amor me entrego, por amarte sería capaz de todo sufrimiento. Ven, ven, ven y dame tu ternura, hoy quiero bailar prendida tu cintura. Ven, ven, que voy a darme entera, hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras te digo. Ven, ven y dame tu ternura, hoy quiero bailar prendida tu cintura. Ven, 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 que voy a darme entera, hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras así. Por amor te quiero, por amor te espero, por amor te sueño, por amor me entrego, por amor te quiero. Como te siento, por amor te espero, mi dulce tormento, por amor te sueño, como te quiero, por amor me entrego. Mi estrella en el cielo, por amor te quiero, hay tenerte en mi vida, por amor te espero, de noche y de día, por amor te sueño, mi amor, mi cariño, por amor me entrego. Mi luz, mi alegría, por amor te quiero, solo amarte yo quiero, por amor te espero, por amor yo me muero, por amor te sueño, mi pasión, mi locura, mi rayito de luna. Conocio.